Me duele la piel, está en tu espalda, me duele la risa de usarla en la playa que mira la vida contigo mojada. Me duele el reno, ya sé que se acaba, no acaba de salir. Me duele la piel, está en tu espalda, me duele la risa de usarla en la playa. Me duele la piel, me duele la risa de usarla en la playa. Me duele la piel, me duele la risa de usarla en la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!